Si el primer enfrentamiento entre Mikel Arteta y Jurgen Klopp fue un triunfo del Arsenal en el Emirates Stadium, no veo por qué el Arsenal no debería despedir a Jurgen Klopp con el mismo resultado. Vamos con la previa de este Arsenal vs Liverpool, que es a ganar o a morir. Empezamos. ¿Cómo están ganas? Bienvenidos a Arsenal Interactivo. Mi nombre es Gianfranco Beletich. Estamos listos para la previa de un fin de semana importantísimo y sobre todo determinante para nosotros como hinchas del Arsenal de cara a la lucha por el título. Porque el Arsenal, señoras y señores, se enfrenta a Liverpool, que va en primer puesto y le lleva cinco puntos de ventaja a los Gunners, por lo cual el triunfo es más que obligatorio. Un empate no serviría de mucho y mucho menos ni pensar seguramente en una derrota que obviamente nos destinaría a enfocarnos más por otro torneo, no a tirar la toalla por la Premier League, pero definitivamente a verlo mucho más lejos. Así que tenemos una gran oportunidad no solamente de hacer que Liverpool pierda el paso, sino también de recuperar nosotros esas sensaciones de que podíamos ganarle a cualquiera que nos enfrentemos que habíamos perdido en las últimas semanas, sobre todo en este último mes y el cierre de diciembre. Así que vamos con la previa, Gunners, invitándolos a todos ustedes a suscribirse a este canal. Bienvenidos a quienes no lo son. Háganse suscriptores del canal. Si son hinchas de Liverpool, suscríbanse al canal. Nadie va a ver que estás suscrito a Arsenal Interactivo. Tranquilo, no te preocupes, nadie se va a enterar. Apoya a esta comunidad porque también estás apoyando a la comunidad de Premier Interactiva y en general a los creadores de contenido que estamos haciendo el trabajo para mantenerlos ustedes informados, entretenidos, por supuesto. Así que este gran equipo de Arsenal Interactivo los invita también a sumarse a las membresías del canal. Pueden adquirir el paquete de conexión total que te viene con más de 1500 canales en la aplicación que te viene incluida y podrás acceder a ver todos los partidos de todas las ligas y otros deportes también, además de una plataforma de películas y series completísima con las películas y series del momento. Escríbeme a Arsenal Interactivo arroba gmail.com y podrás acceder a una demo gratis para que puedas probar el servicio que ya tienen personas más de cuatro años que ya nos están apoyando en esta iniciativa. Vamos a empezar con las formaciones, digo con la información del partido del fin de semana empezando por los horarios. Ahí los tienen, 4 de febrero. Ya estamos en época de carnaval, hace calorcito allá en Latinoamérica. Aprovecho. Quién como ustedes que van a estar disfrutando al mediodía seguramente con unas cervecitas heladitas, una limonada. Qué rico, qué rico. Quién como ustedes, 17 horas con 30 por aquí en España desde las 10 y 30 horas de Centroamérica y Norteamérica para que nos acompañen con el relato del señor Gustavo Sima y Blay Naranjo también en los comentarios. Ojalá que tengamos una tarde mucho más atractiva de la que hemos tenido en la última visita de Liverpool a nuestro estadio. Bueno, vamos a empezar con la información recordándoles también que pueden utilizar los enlaces de abajo. ¿Qué enlace ya? El de la tienda donde encontrarás todas las camisetas retro que te dé la gana, además de camisetas actuales de tu equipo y de otros clubes también de tu selección. Otro tipo de indumentarias, casacas y demás. Y puedes aprovechar las ofertas que tienen ahí. Y además, utilizando el código Arsenal, tienes un 10% de descuento. Hay camisetas retro del Liverpool. Si eres de Liverpool, utiliza el código Arsenal. Estás apoyando a este canal y además estás apoyando tu bolsillo. Así que gracias a todos los que nos apoyan. Necesitamos más miembros en la comunidad para crecer. Este equipo quiere trabajar y quiere hacer más cosas. Así que Gustavo Sima, Blay Naranjo, Johan Murray, Sol. Yo todos los invitamos a que nos apoyen un poquito más. Si está en sus posibilidades, háganse miembros. Dele al botón unirse y inmediatamente escríbanos a Arsenal interactivo arroba gmail.com para poder agregarte al grupo de WhatsApp de miembros y entregarte todo lo que viene incluido en tu nivel de membresía. Arrancamos ahora sí con la información para hablar de este Liverpool que viene bien. Pero también el Arsenal, señoras y señores, en los últimos partidos no es que hayan sido todos triunfos para el Arsenal, pero hace buen tiempo ya que no pueden ganarnos. Hablando por Premier League, por supuesto, y mucho menos en nuestra casa. Atrás quedaron esos tiempos donde Jurgen Klopp tenía el partido con el Arsenal 6 puntos fijos de ida y de vuelta porque sabía que el Arsenal no podía ponerle ningún tipo de resistencia. Sin embargo, como les mencionaba, el primer partido entre Mikel Arteta y Jurgen Klopp terminó con triunfo de los Gunners por dos tantos a uno. ¿Se acuerdan? Ese gol de Lacazette, ese gol de Ray Nelson, fueron el primer triunfo para mí en lo personal importante del Arsenal, donde Mikel Arteta aprovechó también para dejar las cosas claras. Si quieren que lleguemos a ser como ese equipo del frente que va a ser campeón, porque ya era virtual campeón, necesitamos gastar, invertir, cosas serias. Empezó a hablarle seriamente, no solamente a los aficionados, sino también directamente a los dirigentes. Y sabemos muy bien que Mikel Arteta y el staff han estado siguiendo mucho los pasos de Liverpool. No tanto de Jurgen Klopp, sino de Liverpool como institución para la administración y para la gestión de los fichajes, llegadas, la ubicación del perfil del jugador exacto para determinadas posiciones. Y así lo ha hecho el Arsenal. Tiene como modelo, por supuesto, el buen trabajo que se ha estado haciendo en el cuadro de los Reds y, por supuesto, los hemos aplicado. Algunos aciertos, algunos desaciertos en cuanto al mercado de fichajes, pero la propuesta táctica es diferente. La propuesta táctica de Jurgen Klopp se mantiene a pesar de los años, ahora con otro tipo de jugadores, haciendo algunas variantes, pero en cuanto a Mikel Arteta hay mucho cambio. Ese partido en el cual nos enfrentamos contra Liverpool y les ganábamos, le ganamos, jugamos con línea de tres al fondo. Ya no está Mylon Niles, ya no está Mustafi ni David Luiz. Hemos mejorado como equipo y nos permite también jugarle diferente a Liverpool, al punto que la temporada pasada sumamos cuatro puntos de seis. Esta temporada podemos alcanzar el mismo número si es que logramos ganar, como en la temporada pasada, de locales. Tenemos la gran oportunidad, jugamos en casa y como pueden ver los últimos resultados, tampoco es que hayan sido muy buenos porque el último, justo el último, fue una derrota en nuestra propia casa. De aquel partido de FCAP que ahora vamos a recordar. Sin embargo, como pueden ver esto, también podemos mencionar últimamente el equipo que anota o gana o saca un empate, pero no se va derrotado. Le está haciendo prácticamente imposible al rival que recibe el primer gol remontar y voltear el marcador. Ya lo intentó el Liverpool en el partido que jugamos en Anfield, no pudieron remontarnos el marcador con un gol tempranero de Gabriel Magaláez, finalmente lo empataron ellos. Lo mismo con ese Arsenal Liverpool 2 a 2, o Liverpool Arsenal 2 a 2. Se acuerdan que empezamos ganando 2 a 0, tuvimos para matarlos por completo en la primera parte y terminaron empatándonos, pero no pudieron remontar. Nos remontamos al partido de ida en nuestra casa en la temporada pasada cuando les ganamos 3 a 2. Empezamos ganando y ya no pudieron remontarnos más. Así que es importantísimo hacer el primer gol en este partido contra el Liverpool porque ya sabemos muy bien que va a ser imposible de remontar según los últimos resultados que hemos teniendo. El primero que anota o gana o por lo menos se lleva un puntito. Así que si el Liverpool anota primero, lo más probable es que a lo mucho podamos alcanzar nomás el empate. Por eso es importantísimo anotar primero, golpear primero y sin piedad. Así a lo Cobra Kai, ¿no? A lo Cobra Kai. Hay que golpear primero, golpear fuerte y sin piedad. Que eso es lo que nos falta. Golpear primero, golpear fuerte y sin piedad. Así que tenemos que tener bien metidas esas lecciones de este de Joe Larruso, ¿no? El que siguió los pasos del señor Cobra Kai. ¿Se acuerdan? La serie buena, buena serie, buena película, la de Karate Kid. Bueno, esos son los últimos resultados. Vamos a ver precisamente el partido más reciente que fue esa derrota de 0 por 2 contra el Liverpool. Aquella vez donde metieron goles Lucho Díaz, pero el primero lo abrió Jakub Kivior de Autogol. Esto es lo que realmente sucedió. En la primera parte totalmente dominio del Arsenal. En los primeros 35 minutos ya debíamos estar ganando por dos tantos a cero por lo menos. Miren las grandes ocasiones perdidas. Cinco grandes ocasiones de gol perdidas por nuestros jugadores. Ellos tuvieron una y no la perdieron. Así es la cosa. Así es la situación de aquel partido. El mismo Jurgen Klopp lo reconoce en conferencia de prensa previa al partido del día de domingo. Reconoce que efectivamente fueron superados ampliamente en sus dos últimas visitas en el Emirates y que también fueron superados inclusive en el partido que jugaron en casa. Así que este Arsenal definitivamente es otro reto para Jurgen Klopp. Ya no va a pasearse como antes lo hacía porque como decía al principio eran seis puntos de seis al principio de la temporada. Eso cambió. Ya no podrán ni siquiera esta temporada sumar seis de seis. A lo mucho cuatro. Que por supuesto sería muy importante para ellos que en la lucha por el título alejar no solamente al Arsenal sino que también mantener la distancia con el Manchester City. Es vital para el Liverpool sacar adelante este resultado así que no es que vayan tampoco tan cómodos. Un empate no los saca de la lucha por el título en lo absoluto. Una derrota los complica pero un triunfo los reafirma aún más de lo que está. Y en cuanto al Arsenal por supuesto que necesitamos ganar. Cambiar esta dinámica. Por eso es que en el partido anterior contra el Nottingham Forest estaba molesto en la primera parte y en frío también ya después de haber visto el partido y analizarlo con más detenimiento. Me quedé con las mismas sensaciones sin embargo con la esperanza de que podamos ver algo más de lo que hicimos contra el Crystal Palace en la primera parte o contra el Wolverhampton o contra el Lance. ¿Se acuerdan? Allá en el año pasado ya que pareciera mucho tiempo pero han sido hace un par de meses. Donde el Arsenal demostraba mucha más contundencia contra el Brighton. Totalmente controlado el partido con ellos. No fue tan grande el marcador pero no necesitas tener el marcador amplio como para dominar el partido y creo que el Arsenal eso es lo que ha adolecido. Contra este Liverpool lo ha dominado al principio pero no lo ha terminado de cerrar en todos los últimos encuentros que nos hemos enfrentado como han podido ver hasta el partido que hemos tenido cuando les ganamos en el Emirates. Pues volvemos al Emirates y es la última vez que Jurgen Klopp va a visitar el estadio del Arsenal. No habrá más choques entre ambos. Entre Mikel Arteta y Jurgen Klopp. Hasta nuevo aviso. Quién sabe Jurgen Klopp vuelve a la Premier League con el Liverpool tendría que ser obviamente o en su defecto en otro club. Ya veremos qué pasa pero de momento esta es la última visita de Jurgen Klopp en el estadio Emirates y no ha podido ganar por Premier League desde como pueden ver hace un par de años. En FA Cup vienen de ganar ahí está el resultado sin embargo las circunstancias fueron bastante claras. Un autogol abrió el partido para ellos y lamentablemente nosotros estuvimos muy pero muy mal de cara al gol. Pero justo ahí vino ese corte. Recuerdan justo ahí vino ese corte y pudimos remontar. Ahí está claramente tres derrotas consecutivas que venían siendo más el empate anterior contra ellos mismos. Definitivamente nos dejaban claro que el Arsenal necesitaba un descanso y que al volver del descanso pudimos ver volver con un 5 a 0 o un 0 a 5. Un 5 a 0 contra el Crystal Palace aunque el triunfo contra el Nottingham Forest no haya sido tan contundente como el primero. Al final son seis puntos de seis que importan en esta lucha por el título pero ellos también están haciendo su tarea aunque vienen un poco más cargados en el calendario. La decisión de Jurgen Klopp ha llegado hace unos días no más de abandonar el Liverpool me refiero y eso podría haberles dado algún envión anímico sin embargo me permitirán a mí en lo personal dudar de si este equipo ha mostrado todo lo que tiene y ha mostrado que está totalmente crecido y comprometido con darle títulos a Jurgen Klopp con rivales como el Norwich City y este Chelsea de hace unos días. Yo puedo dudar, tú puedes dudar, todos podemos dudar, no de la capacidad de Klopp pero sí tal vez de la contundencia de estos jugadores para sacar resultados adelante. El Chelsea no fue rival en ningún momento. Un pésimo planteamiento de Mauricio Pochettino y un rendimiento paupérrimo del lateral izquierdo Ben Chilwell, de Thiago Silva y de por supuesto el medio campo del Chelsea no existe. Yo espero y aspiro a que mi medio campo compuesto por Declan Rice, Odegaard y Havers, otro Sar o Jorginho o el que sea de algo más de la vergüenza y el escándalo que hicieron en lo negativo obviamente, Enzo Fernández y Moisés Caicedo. Gallagher jugando un poco más adelantado pero sobre todo Enzo Fernández y Moisés Caicedo. Yo creo que nuestro medio campo es muchísimo mejor que el de ellos y ahí debería haber una gran diferencia. En las bandas por supuesto que tenemos cosas que resolver pero eso ya hablamos cuando hablemos de las formaciones y demás. Así que bien por el Liverpool, bien por Klopp y tratar de levantar también a partir de su mensaje con tiempo, de su mensaje de abandono de Liverpool, de salida de Liverpool hecho con tiempo, le da al club la posibilidad de poder plantearse un futuro sin él y también una motivación a sus jugadores pero sinceramente el Norwich y el Chelsea no me parecen una unidad de medida suficiente. Y podrán decir pero el Arsenal que él ha ganado al Palace y al Nottingham Forest, nosotros no somos los que estamos en cuestionamiento. Es Liverpool y Jurgen Klopp los que están siendo seriamente cuestionados a ver si podrán conseguir el efecto que tanto se dice. Ya lo dijo Van Dijk, vamos a salir a ganar por nuestro técnico, vamos a darle alegrías. Pero contra el Norwich y el Chelsea yo todavía no estoy seguro si es que ya están dándole lo que esperaba su técnico. El Arsenal tiene que ser la gran valla, la gran unidad de medida para que este equipo de Liverpool sepa si de verdad van a salir a matar por su técnico y van a conseguir además los resultados. Porque matar seguro van a matar, luchar van a luchar. Conseguir los resultados eso es otra cosa. Y el Arsenal tiene que ser el encargado de demostrarles que no va a ser tan fácil como ellos creen. Que no bastará con que Klopp salga a decir vamos a ganar el título. Sino que tendrán que de verdad demostrarlo en la cancha. No contra el Norwich, no contra el Chelsea, no más. También contra ellos. Pero también aún más contra equipos que literalmente quieren esa posición que tiene hoy por hoy el Liverpool. Y yo estoy orgulloso de nuevamente por segunda temporada consecutiva que mi equipo esté otra vez en esa discusión. Estas son las cosas que valoramos y que seguramente los hinchas de Liverpool antes valoraban más que ahora porque ahora dicen ah no hay que ganar títulos y no pecheada como pecharon la temporada anterior. No señores. Ellos saben muy bien todo lo que les ha costado pero ahora lo ven de este otro punto. Sin embargo al ver que Klopp se puede ir empiezan las dudas también. ¿Qué pasará después? Eso ya lo veremos más adelante. De momento esto es como llegan ambos equipos. El Arsenal viene de dos triunfos pero de caer contra el Liverpool en su última derrota de estos últimos cinco partidos. Por su parte el Liverpool viene con un calendario bastante agitado pero tendrán la posibilidad de salir a matar por su técnico con la recuperación de varios jugadores que se añaden a la plantilla. La inversión ha sido fuerte en el Liverpool precisamente para que tengan esta cantidad de jugadores que van regresando. Van a regresar Mohamed Salah en algún momento y no digan que no han invertido en Mohamed Salah porque se está invirtiendo en retenerlo. Le están pagando el salario más alto de toda la historia de Liverpool. Así que hay mucha plata metida en el conjunto de Jurgen Klopp. No se hizo la noche a la mañana. Se trabajó poco a poco pero se puso mucha pasta. Muchísima. Tampoco nos hagamos los locos. Sigamos hablando ahora de cómo llegan ambos equipos en cuanto a las bajas. Como pueden ver el Liverpool pareciera tener una cantidad de innumerables jugadores fuera. Y así parece ser. Veamos poco a poco. Primero empecemos con el Arsenal. Jaren Timber una baja sensible a principio de temporada. El Arsenal literalmente no ha podido contar con él toda la temporada salvo unos minutos contra el Nottingham Forest en su primera fecha. Siguiente baja Fabio Vieira también ha sido una baja prácticamente de casi toda la temporada. Solo estuvo en los dos tres primeros meses y después no hemos vuelto a saber de él. Se ha tenido que operar y es un jugador menos que no solamente no puedes contar con él sino que obligas a que otros jugadores se desgasten para cubrir esos espacios que no puede apoyar Fabio Vieira. Takehiro Tomiyasu es de baja ya saben porque está en la copa asiática y también ha tenido un proceso de lesiones esta temporada que nos ha impedido darle descanso a jugadores como Benjamin White por ejemplo o el mismo Alexander Sinchenko. Y finalmente Thomas Partey que ni qué decirlo ¿verdad? Hoy en conferencia de prensa Mikel Arteta por primera vez como nunca lo había escuchado totalmente consternado, preocupado porque no podrá contar otra vez con Thomas Partey. Por lo general suele manejar bastante bien pero al tener otro revés según lo que informa Mikel Arteta literalmente hoy vimos a un Mikel Arteta diciendo no tengo a otro como Thomas en la plantilla. Y esto es una revelación que para muchos puede pasar por alto pero no para mí que vengo analizando al Arsenal con profundidad y detenimiento. Y es que es una aceptación real de que por más que hemos invertido 105 millones de libras en Declan Rice no se ha logrado conseguir lo que Thomas Partey ofrece. Por más que hemos intentado no lo hemos podido lograr. Y dirán pues nos gastamos mucha plata en otros jugadores que no debimos. No, también se debió. Pero es que simple y sencillamente no existe otro jugador como Thomas Partey en el mercado de fichajes y el Liverpool lo sabe por lo que le ha costado reemplazar por ejemplo a un jugador como Fabinho. Dirán McAllister lo está haciendo bien pero no como Fabinho. Guataruendo lo está haciendo bien pero no como Fabinho. Así que ellos más que nadie saben lo importante de perder a un jugador de esas características de esos niveles en un sistema tan tan especial y específico como el de Arteta o como el de Klopp donde sus seis o sus cinco como lo quieran ver es realmente vital. No es uno más en el esquema. No es que pones a uno y sacas a otro. Es el esquema a veces. Así que Thomas Partey es un jugador que de verdad y Mikel Arteta el día de hoy ha demostrado y ha verbalizado que no puede encontrar a otro como él. Difícil, ¿no? Difícil. Yo no he escuchado a Klopp hablar de eso. Salah lo reemplaza fácilmente. Bueno, fácilmente tampoco, pero lo reemplazó con Jota. Lo reemplazó con Jota. Salió al mercado a comprar a Darwin Núñez. Compró a Cody Gapko. Han invertido buena plata para poder tener alternativas. El Arsenal ha invertido en Gabriel Jesús y Leandro Rosar. Los demás son Bukayo Saka y Nelson y Martinelli. Jugadores que costaron entre los tres siete millones de libros. Solo Martinelli. Es muy importante que el Arsenal en el próximo mercado obviamente mejore su zona de ataque, que es hasta ahora la que no ha podido por circunstancias evidentes del fair play financiero. Y es que venimos con tiempo de atrasados. O sea, Jurgen Klopp ya viene con muchos años encima al mando y además con logros que le han permitido cosechar este tipo de reestructuraciones o hacer este tipo de reestructuraciones de renovaciones de plantilla. Pero aún así tiene sus problemas y los vemos al frente. Guataruendo está fuera por la Copa Asiática, pero tampoco es Fabinho. Lo han podido reemplazar con Alexis McAllister y eso es lo que te demuestra hasta dónde llega el nivel de Guataruendo, hasta dónde llega el nivel de Alexis McAllister. No lo están extrañando a Guataruendo hasta el momento. Ya veremos si hay un equipo que lo ponga a prueba a Alexis McAllister porque claramente no es un jugador de corte defensivo y lo hemos visto ya padecer antes. Mohamed Salah apareció por ahí con algunas fotos. No debería, de verdad, según lo que se informa, no debería llegar para el día domingo, pero quién sabe, tal vez aparece. Costa Simicas, un jugador que había por momentos ganado el puesto a Robertson, pero luego lo pierde, se lesiona. No es un jugador vital en el once titular de Jurgen Klopp. Es importante la plantilla, es un jugador de plantilla. Mohamed Salah sí lo es, pero están viendo que igual pueden encontrarle un reemplazo. Stefan Weissetich, este chico ni siquiera todavía se ha consolidado en el primer equipo. Se lesionó, tuvo algunas buenas actuaciones, pero todavía es un proyecto a futuro. Ben Doak, por favor, juvenil todavía y sin muchas oportunidades, el delantero. Joel Matip, jugador en bajísimo nivel. Una alternativa, sí, pero no una alternativa de calidad hoy por hoy. Tiago Alcántara, no han contado con él hace un año y medio, dos años, tres años, creo que no se puede contar con él regularmente. Por eso es que salieron al mercado a comprar jugadores. Por eso es que llegó McAllister, Sobosla y Guattaro Endo. Porque además se iban otros y además no podías contar con Tiago Alcántara. Darwin Núñez, es una duda. Ya veremos si dice la verdad Jurgen Klopp, dice que tuvo algún, tiene una hinchazón y veremos si es que está o no está. Esta baja yo creo que sí es importante para Jurgen Klopp, de todas las que hemos mencionado, junto con la de Salah, pero la de Salah ha sido bien cubierta. Darwin Núñez le está dando mucho a Liverpool, mucho más que los palos, los goles que se fallan, que por supuesto son los que más recuerdan, sobre todo los rivales. Desde mi punto de vista Darwin Núñez es ahora mismo el alma del ataque del Liverpool. No quiere decir que sea el mejor atacante Liverpool, el alma del ataque de Liverpool. Es el el que corre, es el el que propone, es el el que arrea al equipo, es el el que levanta, hace la primera línea de presión, es él. Tan pronto como empieza a definir mejor, estamos hablando de un delantero con muchos goles, eh. Tan pronto como defina mejor, vamos a estar hablando de un delantero con demasiados goles. ¿Sucederá? Eso ya lo veremos. Eso ya lo veremos, es bastante joven. Así que de toda esta larga lista, por cantidad, por tener variantes, para poder este rotar plantillas, sí. Pero para este partido específico, donde has tenido, obviamente, el tiempo de preparación bastante corto por tu calendario agitado y demás, estos jugadores realmente no los ibas a utilizar el día domingo. Ninguno de estos, salvo Salah y Darwin Núñez, los demás no. Así que estamos hablando de dos jugadores realmente importantes que pierden en la plantilla. Cantidad no es lo mismo que calidad. Nosotros tenemos cuatro jugadores que literalmente son importantes en la plantilla del Arsenal. ¿Por qué lo son y por qué lo han demostrado y por qué Mikel Arteta los ha utilizado muchísimo? Ninguno de los de la derecha es tan importante como Thomas Partey, por ejemplo. Salah, repito, tremendo jugador, pero se ha invertido para encontrarle alternativas. Lo mismo Darwin Núñez. Para mí son las dos bajas más importantes, las demás obviamente se consideran, se cuentan, pero ya prácticamente en el caso de Tiego Alcántara o Matip, tal vez estamos hablando de que a final de temporada ya no continuarán. Es un poco injusto, Jan, ¿cómo no? Así tiene que ser. No, hermano, lo mismo haría del Arsenal. Lo mismo diría sobre el Arsenal. Bajas que de verdad las extraño. O sea, si selecciona Cedric Suárez, te voy a decir, te voy a decir, ay, es una baja importante. No, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Y esto es un poquito para aprovechar cuando los hinchas de Liverpool están viendo este espacio para que entiendan que no ha sido fácil para nosotros tampoco. Ustedes dijeron la temporada pasada, se nos lesionó Van Dijk, se nos lesionó Henderson, se nos lesionaba uno, el otro. Sí. Y apenas llegaste a la Europa League. El Arsenal tuvo bajas y estas bajas también tienen esta temporada. Y ahí está. Ustedes saben que no es fácil. Así que no vengan a decir que para nosotros lo es o lo tiene que ser. Entiendo esto de un hincha del City, del Chelsea, que no tienen ningún tipo de criterio para hablar de fútbol a veces. A veces. Pero no de un hincha de Liverpool. Sinceramente. Sinceramente. Así que esta es la situación hoy por hoy. El Arsenal tiene a cuatro jugadores que son muy importantes para la plantilla. Klopp tiene a bastantes más jugadores. Pero no todos son tan importantes como las ausencias que tiene Arteta para su primer equipo. Dicho esto, pasemos a hablar de los posibles destacados para el fin de semana. Y en el caso del Arsenal, creo que Williams Aliva viene con una pequeña deuda en los últimos partidos. Y tendrá al frente un delantero muy jodido como Diogo Jota. Son esos tipos de delanteros que a Williams Aliva le ha costado. Por eso confío claramente en que no va a ser fácil para él, pero que lo logrará. No es un jugador grandote como Haaland, que le acomoda mucho mejor. Darwin Núñez le acomodaba mucho mejor para la marca. Pero Diogo Jota es de otras características. Más parecido a las de Ivan Toney, por ejemplo, que lo tuvo medio loco. Entonces, vamos Willow. Vamos Saliva. Es un partido muy importante para él este de aquí. Le ha pasado mal con este tipo de delanteros y veremos cómo le va este fin de semana. Así que aliento a que Williams Aliva destaque por sobre todo sus compañeros este fin de semana. Lo mismo en el mediocampo de Clan Rise. En el grupo de WhatsApp hemos tenido un gran debate ahí con Juan Pablo. Y toda la comunidad estaba ahí metida en el debate. Me alegra y me encanta ese tipo de debates. No el de estar insultándonos y diciendo yo sé más que tú. Este es el debate que queremos. El que han visto hace un rato en nuestro grupo de WhatsApp de miembros. Al cual te puedes unir si es que te haces miembro del canal. Hablando de la importancia y relevancia de Clan Rise en esta temporada. Y de lo que ha podido y no ha podido hacer para nosotros en esta campaña. Ya lo hablamos al principio. No es Thomas Partey. No ha podido hacerlo de Thomas Partey. Arteta hoy lo verbalizó. No tenemos jugador en la plantilla como Thomas Partey. ¡Ey! Pero pagaste 105 millones por Rise. Sí, pero no es Thomas Partey. No lo es. Lo será. Lo dudo mucho por las características, por la educación, por la historia. Por todo lo que involucra la formación de un jugador profesional. Desde las bases hasta el momento actual. Será otro tipo de jugador. Eso ya está más que claro. Tan pronto como le agrega algo más a Declan Rise a su fuego. Un poco más de verticalidad. Pases peligrosos. Un cambio de ritmo. No giros de recepción a espaldas. Y giros inmediatos. Toquen una. Toquen primera. Tan pronto como le agregue esas cositas. Será un centrocampista muy, pero muy alucinante. Como digo yo, el centrocampista definitivo. Pero claramente no va a darnos lo que Thomas Partey nos ofrece. Y no está mal. Esto no es una crítica a Declan Rise. En lo absoluto. Es una aceptación de lo que nos puede dar. Y cómo saber explotar lo que Declan Rise nos puede ofrecer. Cómo acompañarlo. Cómo crear un ambiente donde Declan Rise puede explotar mejor. Y este partido le va mucho mejor a Declan Rise que como contra un Nottingham Forest o Crystal Palace que se tirarán atrás. Si vamos a necesitar más de Declan Rise. Pero no quiero que sea la figura. Ojalá que no lo sea. Pero si lo es, es porque la habremos pasado seguramente muy mal a nivel defensivo. Porque esas son sus principales prestaciones. En ataque nos ha dado goles de triunfo contra el United, contra el Luton Town. Balones parados muchachos. Balones parados. Apareciendo por ahí. Para aprovechar alguna distracción. No es un Declan Rise llegando a clavarla al ángulo. No es un Declan Rise mandándote una asistencia para un compañero que lo dejas completamente solo. No es una pre-asistencia. No espero yo eso de él. No espero eso de él. Pero sí espero que Arteta sepa sacar y explotar aún mejor las cualidades de Declan Rise de lo que lo ha hecho. Por eso este fin de semana creo que es un partido que se le acomoda más a él. Que al resto de sus compañeros. Porque van a requerir mucho. Así que esperamos que Declan Rise destaque. Yo sé que va a destacar en lo suyo. Vámonos arriba. Gabriel Jesús que viene de marcar dos goles y dos asistencias y un gol en los dos últimos partidos. Números. Porque ya sabemos todo lo que nos puede ofrecer. Y este fin de semana también lo sabe Jurgen Klopp. Lo sabe Van Dijk. Lo dice. Gabriel Jesús es uno de los delanteros más jodidos a los cuales me ha tocado enfrentar. Porque es una pulga. Pues se te mueve un rato y te pica por aquí. Otro te pica por acá. ¿Dónde está la pulga? No encuentras esa pulga. Porque es cargosa. Hasta que se te mete al ya sabes dónde. Y va a celebrar los gols. Es difícil controlar a Gabriel Jesús. Lo sabemos. Lo sabe el mismo. Lo sabe. Lo sabe muy bien Van Dijk. Pero qué bueno que Gabriel Jesús en sus últimas entrevistas haya reconocido que lo necesitamos más en el área para definir los goles y las jugadas que crean sus compañeros. Y así tiene que ser. La primera parte contra el Nottingham Forest no me pareció mala pero tampoco me pareció lo suficientemente buena. La segunda es otra. Ya no tendrá a Matt Turner al frente pero quiero que pruebe porque Alison Becker tampoco es que sea un portero imbatible. Tiene dudas. De hecho por algunas dudas le hemos metido algunos goles a Alison Becker. No solamente nosotros sino otros rivales. Pero si no pruebas. Así que estoy seguro que Gabriel Jesús va a ser molestoso, cargoso, va a luchar. Y que se va a atrever un poquito más de lo que se ha estado atreviendo últimamente. Vamos a ver un Gabriel Jesús espero más del segundo tiempo contra el Nottingham Forest que el del primer tiempo. Y si logramos eso sus compañeros van a agradecerlo y los rivales sufrirlo. Confío mucho en Jesús este fin de semana. Me ha nuevamente alentado y espero que como dije el día jueves, miércoles, martes que nos tocó jugar. Sea el punto de quiebra y de inflexión para Gabriel Jesús. Yo de verdad espero eso. Y bueno que sea el destacado el fin de semana. Hablando de Liverpool. Van Dijk. Van Dijk es el central, el mejor central de la Premier League hoy por hoy. O sea y todavía sigue siendo el mejor. Mientras, yo siempre lo he dicho, mientras Van Dijk esté bien va a ser el mejor del mundo. No me atrevo tan fácilmente a decir Saliba mejor del mundo, Magalá es mejor del mundo. Cuando sé que todavía tiene vida, que todavía late el corazón de Van Dijk. Y que tiene las pulsaciones suficientes y le da suficiente para destacar al más alto nivel en la Premier League. No me atrevo, no me sale. Como a otros sí le salió muy fácil. Muy fácil. A mí no me sale. No me sale. Bueno, Van Dijk está bien. Ese es el problema. Y si Van Dijk está bien, Klopp está contento. Y si Klopp está contento, pues pueden salir cosas interesantes el fin de semana. Así que Van Dijk creo que poco más tenemos que decir. Ya sabemos todo lo que ofrece. Y de lo que carece ya, pues últimamente no vemos mucha de esas debilidades. Ojo que cometió un penal contra el Chelsea. Y no dos, pero uno cometió. Así que si nos van a patear, espero que el árbitro sea consciente que Diogo Jota es un piscinero. Y que comprenda que los demás también tienen derecho a ser piscineros. Y a ser premiados como Diogo Jota y sus piscinazos horrorosos. Van Dijk le metió un penal a Nkunku y no fue cobrado. Alexis McAllister en el mediocampo. Se comió por completo al mediocampo del Chelsea. Sobre todo a su compañero de selección, Enzo Fernández. Lo humilló. Lo humilló completamente el día jueves. Lo humilló. O miércoles. Miércoles fue, ¿no? Lo humilló. Fue descarado ya. Pero es Enzo Fernández. Es el Chelsea. El Arsenal y otros equipos han puesto más en apuros a Alexis McAllister. Pero también recordemos que ese Alexis McAllister no estaba en su mejor nivel. Este está en un mucho mejor nivel. Así que cuidado no confiarse de Alexis McAllister. Por más que no esté jugando en su posición más habitual o donde más puede desempeñar y expresar su fútbol. Está cumpliendo. Y tal vez pueda ser suficiente para ganarnos a nosotros. Así que McAllister me parece que va a ser uno de los destacados. O Bosley tuvo un gran arranque. Lo mismo el que pueda acompañarlo. Curtis Jones o Elliot o Gravenberg. Me quedo con McAllister. Vamos con Diogo Jota arriba. Que ya lo conocemos. Lo sufrimos mucho. Y el Arsenal tiene que saber cómo contrarrestar. La ausencia de Salah. Pero el regreso de Jota. Porque Jota está jugando por izquierda, por el medio y por derecha. Antes no podía ni siquiera asomarse a la derecha ni a la izquierda. Porque estaba Mané por un lado y por el otro Salah. No señor. Usted vaya por el medio. Y sufría Jota. Pero aún así se las buscaba para meternos goles. Pero ahora tiene una libertad total. Lo que lo hace más peligroso. Espero que el Arsenal sepa y haya entendido y leído bastante bien. La temporada 23-24 de Diogo Jota. O por lo menos estos últimos meses que está jugando. Este último mes. Porque no es igual al Jota que tenía Salah y a Mané por ahí. Impidiéndoles destacar. Impidiéndole destacar de la manera en que ahora puede hacerlo. Veremos cómo le va Jota. Pero definitivamente es el jugador a marcar. A atender. A cuidarse. Bueno. Vamos a ver las alineaciones. Ahora vamos a ver también la tabla. El fixture completo. Espero que estén disfrutando de este espacio. Mi nombre es Gianfranco Beletic. Por si lo cogiste a la mitad. Cosa que sería bien raro. Porque el video es video. No es directo. Así que deja tu me gusta. Suscríbete al canal hermano. Es totalmente gratis. Déjame en la caja de comentarios. Yo suelo leer todos los comentarios. A veces tengo tiempo para responder. Pero siempre estoy atento a su retroalimentación. Y a ver. Y abrir el debate. Por supuesto es hermoso. Y si son de otro equipo. Con respeto por favor. Porque no queremos eliminarlos del canal. No queremos anularlos. Anular su participación. Queremos debatir. Nos gusta el fútbol. Y aquí hablamos de fútbol un montón. Bueno. Vamos a ver ahora la tabla de posiciones. Hace miembros. Muchachos. Participen del debate en el WhatsApp. Que se está calentando. Liverpool. Primer puesto con 51 puntos. Y el Arsenal con 46. Es vital que el Arsenal gane. Porque si gana el Liverpool. Se va a 8. Y ya pues. Ya para qué. Ya para qué. Ya para qué. Ya para qué. ¿No? Como dice la canción. Ya para qué. No, no, no. Ya para qué. No. No. Lo bueno es que tenemos la Champions. Y dirán. No. No quiero pasar 14 fechas más. O 15. ¿No? 15 fechas más. Diciendo. Todavía se puede. Todavía se puede. Pero a 8 puntos. No. Vamos Gunners. Que se puede. Se puede. Este Liverpool se le puede ganar. Claro que se le puede ganar. ¿Por qué no? Everton Spurs. Abren la jornada. Vamos Everton. Carajo. Vamos Everton. Mierda. Vamos. 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 Vamos a tumbarnos al Postecoglu. Vamos a lesionarlo. A Ray Charles. Estoy como a Mike ya. Vamos Everton carajo. Vamos. Vamos. Que se puede. Totalmente. Brighton Crystal Palace. Vamos Ray Hudson. Barley versus Fulham. Barley listo amigo. ¿Cómo vamos a hacer? Tu equipo no juega nada. No juega nada. Newcastle. Fulham. Perdón. Luton Town. Vamos Luton. Vamos Luton. Bueno ahí está. Tengo ahí un dilema entre el Luton y el Everton. No sé cuál quiero que se quede. Sheffield United. Aston Villa. Buen partido. Buen partido. Chris Wilder se ha reforzado. Y Aston Villa también ha tenido refuerzo. Nos robó a Lino Sousa. El Roberto Carlos. El próximo Ashley Cole. Según el llanto de algunos. Bournemouth versus Nottingham Forest. Partido para ir a Ola a ganar o ganar. Viene bastante bien el conjunto del Bournemouth. Y podría acercarse aún más al Chelsea si es que gana. Luego tenemos el Chelsea versus Wolverhampton. Vamos Luton. Vamos Luton. Pobre Mike. No. Que gane el equipo de Mike. Pobrecito. También atrás. Ya da pena. ¿O no? No. Que pierden. Que pierden. Manchester United versus West Ham United. ¿Cómo terminar este partido? De verdad. Este va a ser una locura. Entre David Moyes y un Manchester United. No sabes que Manchester United encontrarás el fin de semana. Y luego nos enfrentamos nosotros a Liverpool en nuestra casa. Así que se tiene que oír y sentir ese estadio como no tienen idea. Brentford versus Manchester City. Cerrarán la jornada el próximo día lunes. Ivan Toni viene a marcar dos goles. Viene a marcar dos goles el Ivan Toni. El 9killer. El 9killer que todos quieren. Vamos a hablar de las formaciones y las alineaciones muchachos. No sin antes recordarles que pueden acompañarnos y apoyar el canal el fin de semana. Háganse miembros del canal muchachos para que podamos seguir creciendo como equipo. Por ejemplo el que tendrás el fin de semana con Gustavo Sima, Blay Naranjo y este humilde servidor. Que estarán acompañándote durante los 90 minutos y todo lo demás que dure con el encaliente, la previa y demás. Domingo importantísimo. Domingo de gala para todos nosotros. Vamos a venir aquí en FRAC. Vamos a venir en FRAC. Así como para ir a recibir los Oscars. Así tal cual. Así voy a ir como Leonardo DiCaprio cuando recibió su Oscar. Así voy a llegar yo el domingo. Vamos a ver las formaciones posibles de uno y de otro equipo. El spoiler empieza o sigue mejor dicho el spoiler. Pero ya esto es hablar del partido directamente. Posibles formaciones. Uno y otro equipo y arrancamos con el conjunto de Jurgen Klopp. Hay dudas por si Jurgen Klopp va a utilizar por la banda izquierda y por la banda derecha a quienes lo han estado haciendo bien hasta el momento. O si van a volver los laterales habituales de toda la vida. Yo creo que por un lado sí y por el otro lado no. Alisson Becker en el arco por supuesto. Duples centrales Bandai y Konaté. No hay otra. Por más que Matip se recupere el fin de semana. No va a jugar hasta que no se rompa uno de estos dos. No va a tener ni un solo segundo más. Kwanzaa también depende del descanso que quiera darlo. Pero no va a jugar Kwanzaa. Evidentemente esta va a ser la duples centrales. Yo creo que hay el cambio por derecha. Conor Bradley no ha sido exigido todavía a los niveles que tiene que ser exigido. Para saber si de verdad es un buen lateral derecho en ataque y en defensa. En ataque ya va exponiendo sus argumentos. En defensa me parece que aún no. ¿Quién lo ha expuesto? Sterling en contraespacios. Solo que no lo supo explotar. Mudrik en contraespacios. Solo que no lo supo explotar. El Norwich no pudo simplemente avanzar más allá de su media cancha. Así que el Arsenal tiene que hacer lo que tiene que hacer si es que Conor Bradley arranca. Yo creo que va a ir Tren Alexander-Arnold que está en muchas mejores condiciones. Su lesión fue de mucho menor gravedad que la de Andrew Robertson. Por eso es que creo que él sí puede arrancar. Y por izquierda yo me imagino que va a mantener a Joe Gómez. El Liverpool si empata no pierde nada o no pierde mucho. En verdad pierde claro. Dos puntos importantes contra el City son importantísimos. Pero no pierde mucho si empata. Así que creo que va a apostar por lo que está funcionando ahora. Y Joe Gómez está funcionando. Además tuvo un buen partido contra Bukayo Saka en la ida. Y en el partido de FCAP también fue importante. Aunque no estuvo en ese partido el Arsenal jugó con puros suplentes aquella vez. Pero igual Joe Gómez lo ha hecho bien. Así que yo creo que se mantiene. Alexis McAllister. No hay otro tampoco. ¿Quién más puede probar por ahí? Podría estar Tren Alexander-Arnold. Pero no creo que haga esa jugada. Curtis Jones y Dominic Sobosnay. Jones es un jugador que está cumpliendo. Cumpliendo bien. Pero creo que el Arsenal debería aprovechar a Curtis Jones. Que no es un jugador consolidadísimo como Tren Alexander-Arnold. No, no es como él. Pero sí es un jugador bastante importante para Jurgen Klopp. Tal vez arranca Gravenberg para darle un poco más de volumen a ese mediocampo. El problema es que Gravenberg es un poco frágil. En cuanto a las lesiones. Tal vez no llega por el fin de semana. Y si llega no sabemos si arrancaría. Yo creo que va a repetir con Curtis Jones. Y por el otro lado con Dominic Sobosnay. Que no está teniendo el momento que tuvo al arranque temporada. Diego Jota por izquierdo. Por derecha. Eso ya lo veremos. Lucho Díaz por izquierdo. Por derecha. Eso ya lo veremos. Y Cody Gapko debería ser el otro hombre que termine la configuración del ataque del Liverpool. Gapko no es mucho de tirarse en la izquierda con Jurgen Klopp. Claro que lo hacía en el peso de Mendoven. Pero Jurgen Klopp no lo ha utilizado mucho partiendo hasta la izquierda. Por eso ahí viene una duda. Y es una duda totalmente real. Una duda totalmente importante. En la que pueda generar la inclusión de Lucho Díaz y Diego Jota. ¿Y por dónde? Porque Jota puede ir por el medio tranquilamente. Y puede tirar a Gapko por la derecha. Que ahí sí lo he visto utilizar un poco a Jurgen Klopp. Así que no sabemos. Esta imprevisibilidad la está teniendo ahora mismo Jurgen Klopp. Cosa que Arteta quiere tener. Pero evidentemente por la falta de elementos para ello no lo ha podido hacer. Lucho Díaz el partido anterior contra Axel Di Sassi no pasó ni media vez. Una desgracia contra Axel Di Sassi. Y no es que Axel Di Sassi sea el mejor defensor o el mejor lateral del mundo. De hecho ni lateral es. Pero entendió muy bien qué hacer con Lucho Díaz. Lo llevo hacia su perfil, hacia la pierna izquierda. Y se queda sin campo el solito. Porque es muy diestro. Es muy diestro. No al nivel de Anto ni de Cogera. De solamente utilizar un pie. Pero es muy diestro. Muy diestro. Se le complica mucho cuando le toca utilizar la izquierda. Siempre va a amagar. Así que hay que estar atentos. Si es que va por izquierda. Va a ser tal vez un poco más sencillo controlarlo. Que si va por el otro lado donde tendrá su perfil. O también podrá sacar centros. O podrá amagar. Podrá incursionar. O podrá hacer el 1-2 con algún compañero. Yo creo que podría nuevamente repetir por derecha. Como lo hizo con el Arsenal. En un momento no pudo por izquierda. Y luego se fue por la derecha. En el último partido. Así literalmente fue. Diego Jota ya sabemos. Ya lo comentamos antes. Así que esto es un poco lo que creo que puede pasar. Respecto al análisis del once del Liverpool. Un equipo muy vertical. Que va al golpe por golpe. Que no va a esperarte a que te acomodes. Ya cuando quieras acomodarte. Ya te cayeron dos encima. Pero conceden espacios en ese ir al golpe por golpe. Tenemos que saber aprovechar los espacios y las licencias que concede este equipo de Jurgen Klopp. Porque no es el once que ganó la Premier League. No es el once que ganó la Champions League. Todavía hay costuras totalmente evidenciadas en este once titular. Sobre todo en ese medio campo. El problema es que el Arsenal no utiliza mucho esa zona. Se ha acostumbrado a ir por fuera. Y por fuera lo hacen bastante bien estos jugadores. Tanto en ataque como en defensa. Tal vez la banda derecha está hoy un poco más desprotegida. Pero igual lo hacen bien. El hecho de que sean tan ofensivos. O que vayan siempre al ataque. Porque te evita que vayas tú a buscar esa zona y esos espacios. Por miedo, por temor. A dejar espacios tú en tu campo. Vamos a ver cómo Arsenal utiliza esta media. Esta zona del medio campo. No creo que Klopp se ponga a acumular gente. No creo que se ponga a tirar el autobús. Si es que sucede eso. Será tal vez por consecuencia de lo que Arsenal ha hecho. Como en el partido anterior por FK. Bueno. Vamos a hablar ahora del Arsenal. Pero antes. Deja tu me gusta caray hermano. Suscríbete al canal. Siempre recordándoles. Porque a algunos se les olvida. Se les olvida. Iban a dejar el me gusta. Se ponen a ver el Twitter. Se ponen a ver otra cosa. Y se olvidaron. Pero tú no te vas a olvidar pues. Deja el me gusta chicos. Deja el me gusta. Suscríbete al canal. Y hazte miembro también. Para que puedas ayudar a este humilde servidor. A alentar a todo el resto del equipo de Arsenal Interactivo. A que sigamos creciendo. Como la gran familia que estamos formando. Somos una gran comunidad. La más grande de toda habla hispana. De un club inglés. Señoras y señores. Arsenal Interactivo es referencia. Referencia. En este formato. En esto que estamos haciendo. Así que. Vamos a Arsenal. A seguir. Arsenal Interactivo. A su servicio. Vamos con las formaciones. De Mikel Arteta. Que creo yo. Que no va a ser mayores cosas. No vamos a ver mayores sorpresas. Creo que Declan Rice. No. Me sorprendería. Se utiliza a Jorginho. La vez pasada. Fue la sorpresa. Ver a Emile Smith-Rowe de titular. Creo que vuelve Havertz. Y creo que vuelve Havertz. Por el sencillo hecho de que. Va a haber muchos momentos. Que hagamos. Trabajo sin balón. Y en ese sentido. Creo que Havertz. Nos ha aportado un poco más. De lo que nos ha aportado. Emile Smith-Rowe. Ahora. Con pelota. Son dos cosas. ¿No? Son dos cosas diferentes. Emile Smith-Rowe. Tiene otro. Otros. Otras. Otro tacto. Otra sensibilidad. Para atortar el balón. Cuando se trata de. Este. Atacar. Cuando se trata de tener. De controlarla. De encontrar espacios. Toca en una. Intercala puestos. Se muestra. Se ofrece para el remate. Es diferente. Pero en un partido. En el cual vas a tener. La pelota por ratos. Y por otros no. Creo que Arteta. Se va a alentar. Por. Por Kai Havertz. Nuevamente. Al no estar parte. Y por supuesto. Que esto hubiera sido. La decisión más rápida. Y acertada. ¿No? Tendrá que volver Havertz. O tal vez aparece. Emile Smith-Rowe. Dudo mucho. Que esté Leandro. Atrozar. Sinceramente. O Kai Havertz. O perdón. O Declan Rice. En esa posición. Y Jorginho. No sé si. Miquel Arteta. Se atrea nuevamente. Jorginho. Porque cuando atacamos. Ponemos a Jorginho. Y a Sinchenko. En doble posición. De medio. De doble cinco. Y ahí es donde. Tal vez podemos sufrir. A las contras. La lentitud de Jorginho. Y la incapacidad de Sinchenko. Para ser efectivo. En defensa. Podrían jugarle. Una mala pasada. Así que. No estoy seguro. Yo creo que va a ser más. Un Declan Rice. Kai Havertz. Claramente. Podría también ser. Un Declan Rice. Con Jorginho. Pero ya. En un 4-2-3-1. Que hemos visto. Ojo. Con el Manchester City. Cuando les ganamos. Era un 4-2-3-1. Más o menos. Lo que pusimos. En un momento. Ya cuando entró Thomas Partey. Sobre todo. Bueno muchachos. Pocas más. Cosas que destacar. Gabriel Jesús. Espero que sea un dolor de cabeza. Para los delanteros. Bukayo Saka. Que encuentro. Otra vez. Esa sociedad. El último partido. Tuvieron 22 conexiones. Entre Bukayo Saka. Y Benjamin White. Cosa que no habíamos visto. Desde años atrás. Pues o sea. Parecía una eternidad. Desde que hayamos visto. Tanta conexión. Entre ambos. Lo cual también invita a pensar. Que no necesariamente. Necesitan de Partey. Sino que tal vez. Pueden hacer algo más. Para volver. A encontrarse. Benjamin White. Con Bukayo Saka. Y que The Clan Rise. Tendrá que hacer algo. Diferente. Acomodarse en ese puesto. Para cubrir la zona de Benjamin White. Pero desproteger el medio un poco. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Qué partido. Qué duelo de pizarras. Vamos a ver el fin de semana. Pero. Yo creo que más que duelo de pizarras. Va a haber mucho duelo de aquí. Del corazón, hermano. De la pasión. De la presión. Del impulso. Que te da. La necesidad. De ganar. En el caso de Liverpool. Por su técnico. Y por el campeonato. Y en el caso del Arsenal. Por. Por nosotros mismos. Por el escudo. Y por demostrarle al mundo. Que al Arsenal. No lo puedes dar por muerto. Porque eso es lo que tenemos que demostrar. El fin de semana. Señoras y señores. Es que al Arsenal. No lo puedes dar por muerto. Eso es lo que tenemos que demostrar. Que queremos seguir en la lucha hasta el final. Por segundo año consecutivo. Y que si podemos alzar el título. Obviamente. Va a depender. Exclusivamente. De este partido también. Es vital. Vamos con el pronóstico. Muchachos. Gracias a todos los que nos han acompañado. Casi hasta el final del video. Porque ya estamos llegando. Al gran final. Algo. 50 minutos. ¿Qué tal previa? Caray. Que me he mandado. Pero ameritaba. Había muchas cosas que hablar. Jurgen Klopp se despide. Último partido de Jurgen Klopp. Como ya lo había dicho un poquito. En el podcast. Con nuestro amigo Blay Naranjo. En Sin Premier No Hay Paraíso. Yo no quiero darle una despedida bonita a Jurgen Klopp. Creo que la mejor despedida. De hecho. Que le podemos dar. Es ganarle. Derrotarlo. Decirle gracias Klopp. Porque aprendimos mucho de ti. De tu equipo. Y todo lo que hiciste. Y así lo estamos ejecutando. Porque como dije al principio. Si el Arsenal. Pudo ganarle con Mustafi. Con Mylan Niles. Con David Luiz. Con Colasinac. Con Dani Ceballos. Con Lacazette. Con Nelson. En el once titular. ¿A qué demonios no podríamos ganarle. Con este equipo que hemos formado. Y que es aún mucho más talentoso. En las individualidades. Y en lo colectivo. Que el equipo de aquel entonces. Que le ganó. A todo un Salah. Mané. Firmino. Van Dijk. Este. Vignaldum. Fabinho. Robertson. Tren Alexander Arnold. Jordan Henderson. Alison Becker. ¿Por qué no? Si a los tres meses. Ya le estábamos ganando. A los cuatro meses. Ya le estábamos. Ya le estaba ganando a Arteta. ¿Por qué en cuatro años más? No podría seguir eso. Lo que sí es claro. Es que Arsenal. Ya demostró. Que puede competirle. De tú a tú. A Liverpool. De que ya no son seis puntos. Regalados para Jurgen Klopp. En esta temporada. Tal vez esa fue una de sus motivaciones. También. Demasiada competencia ya. Vienen nuevos técnicos. Nuevos valores. Con nuevas ideas. Más frescos. Con más ímpetu. Y deseo de ganar. Con menos problemas. Tal vez a nivel personal. Por tantos años. De estar llevando un club. Que no es nada fácil. Así que creo que la mejor despedida. Que le podemos dar. Es demostrarle. Que aprendimos bastante bien de él. Y que. Y todas las cosas que nos dejó. Para bien y para mal. Las derrotas que hemos tenido contra él. Y los pequeños triunfos que hemos conseguido. Porque le ganamos una copa. Literalmente. La Community Shield. Yo creo que ese es el mejor homenaje. Que le podemos dar a Jurgen Klopp. Una rica. No goleada. Pero una rica. Un rico. Una rica derrota. Para que se sienta contento. Bueno. Bromas aparte. Sensaciones aparte. Pongámonos serios. El Arsenal puede ganar este partido. Y yo creo que lo va a ganar. Dos a uno. ¿Por qué un gol en contra de Jan? Porque Liverpool no ha dejado de anotar. Creo en sus últimos dieciséis partidos. ¿Por qué voy a pensar que Liverpool no va a anotar otra vez en el Emirates? Sobre todo un Arsenal que tampoco es tan seguro a nivel defensivo. Que hemos mostrado un poco menos de. Hemos conseguido un poco más de licencias. Pero las pocas que hemos concedido. Si las puede anotar un Nottingham Forest. Si nos puede anotar un Fulham. Si nos puede anotar un West Ham. Porque no nos va a anotar todo un Liverpool. Se trata de controlar un poco los daños. Ir poco a poco. Yo sé que va a ser un partido muy intenso. Y que el Arsenal va a intentar buscarlo desde el principio. Y me quedo con mi dos a uno. Creo que el Arsenal lo puede ganar sinceramente este fin de semana. Y espero que sea así. Gracias a todos los que nos han acompañado hasta el final del video. Gracias a todos nuestros amigos de Liverpool. Que también nos han acompañado. Un saludo enorme a la comunidad de Jan. Y a toda la comunidad de Liverpool de habla hispana. Porque seguramente van a disfrutar mucho también de este partido. También estarán igual de nerviosos que nosotros del Arsenal. Pero la verdad es que disfrutemos. Disfrutemos de este fin de semana. Y que gane el Arsenal. ¡Vamos carajo!